Dije que no iba a aparecer en Instagram hoy porque quería descansar, pero voy a hacer ese mensaje simplemente no porque quiera hablar de mí porque lo último que quiero es hablar de mí, sino porque he visto demasiados videos en Twitter y fotos en Instagram de gente que todavía no se está tomando esto en serio, de que siguen saliendo a la calle, de que yo entiendo que tienen que ir al mercado pero no vayan así pegados, de que se van a la casa del amigo o del vecino a hacer una parranda y todavía creen que no le va a pasar nada. Porque esto es una gripa, ellos siguen pensando que es solamente una gripa. Yo también pensaba que era solamente una gripa. Tengo 26 años, yo voy a estar bien otra vez, esto no es para darle pesar a nadie y esto me está dando duro. Estoy cansadísima. No puedo caminar de un extremo de mi apartamento al otro y mi apartamento es bien pequeño para buscar agua sin tener que sentarme en la mitad del camino a descansar. Como les digo, yo tengo 26 años y yo sé que yo voy a estar bien. Y ahora imagínense una persona que no tenga la misma condición de salud que yo, que sea mayor. Yo sé que de pronto a la mayoría le puede dar sin síntomas, pero hay gente que sí le puede dar pesado. Y vale la pena arriesgar la vida de alguien más. Por no querer salir, porque están aburridos en la casa. Oigan, es simplemente quedarse en la casa y ya. No hay que hacer más nada, no les están pidiendo absolutamente más nada. Quédense viendo películas, distráiganse con su familia. Créeme que hubiera preferido, como lo dije desde el comienzo, ir a estar con mi familia en Barranquilla. Pero no lo hago porque otra vez esto no se trata de mí, ni de ti, sino que se trata de todos. Trabajando por todos. Perdón que me cogí un poquito la rabia, sino que veo las fotos y me indignan de que la gente sigue saliendo a la calle. Pero yo sé que hay mucha gente que se lo está tomando en serio. Y hay mucha gente que está trabajando por el resto de nosotros. Y todas esas personas en los hospitales trabajando, todas esas personas que siguen haciendo domicilios para que tengamos comida. Los que siguen trabajando en los supermercados, esos son los héroes. De verdad, entonces, no sé. El resto de nosotros es que tenemos el lujo de quedarnos en la casa. Quedémonos en la casa para poder salvar a unos cuantos más. Y ya.